Queridos amigos, pues la naturaleza es maravillosa. No sé si alcancen a apreciar, este es un árbol, es un árbol muy grande. Bueno, medirá como unos 10 metros, 8 tal vez, pero si pueden notar, allí en el tronco tiene varias plantas, tiene helechos, estos, los pueden ver, tiene helechos, orquídeas, orquídeas silvestres, miren, esas hojas alargadas son orquídeas silvestres, estos son helechos. Y este es el tronco del árbol, solo que ustedes tal vez lo vean, está enmallado pero está en el piso, en el suelo, está arraigado al suelo. Vean, pero miren lo que les digo, es maravillosa la naturaleza, miren aquí, ustedes pueden ver como tiene flores, tiene flores, pero estas salen de aquí del árbol, allí están enraizadas. Entonces pueden ver flores, helechos y orquídeas silvestres, como les mencionaba, son esas de hojas largas. Pues vean nada más las maravillas de la naturaleza. Y miren todo el árbol, lo que va el tronco del árbol, amigos, allí pueden ver las diferentes, las diferentes variedades de plantas que están allí. No sé si los alcancen a ver, allí hasta al final aún allí hay. Pues ahora quise mostrarles este, pues esta variedad de hábitat de plantas. Y como les decía, las hay de todo tipo y también hay con flor. Pues queridos amigos, los dejo y los invito a suscribirse una vez más a su canal, momentos con Viviana. Miren nada más ahí en el tronco y ahí salen las diferentes plantas. Los invito a compartir, a dar like y a suscribirse. Y miren nada más la belleza de esta variedad de plantas. Pues los dejamos, queridos amigos, con esta vista, con esta vida del árbol, dando más vida. Miren aquí, pueden ver ustedes cómo nace el helecho del árbol. Miren aquí, aquí se ve más claramente. Aquí pueden ver cómo brota del árbol, del tronco. Aquí está, miren. Aquí está. Pues los dejamos y una vez más, les repito, suscríbanse, compartan y den like a momentos con Viviana. Vean allí la grandeza del árbol y un árbol dando vida a otras plantas. Que tengan excelente día y que disfruten. Sigan disfrutando las maravillas que la naturaleza nos regala. Hasta otro video, queridos amigos. ¡Sigan disfrutando las maravillas que la naturaleza nos regala. ¡Sigan disfrutando las maravillas que la naturaleza nos regala. ¡Sigan disfrutando las maravillas que la naturaleza nos regala. ¡Sigan disfrutando las maravillas que la naturaleza nos regala. ¡Sigan disfrutando las maravillas que la naturaleza nos regala. Gracias.